Con tu presión, al estar con tus mentiras torpecidas, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora Con tu presión, al estar con tus mentiras, ahora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora, madre! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Muy bien! 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 Ahora sí, vamos a hablar todos con la compañera que hizo 50 años de Juanita Guiñánez. Hoy reunieron sus hijos, la familia, los amigos que comparten este bonito cumpleaños de sus 50 años aquí en Guadalajara. Y ¿dónde están las palmas? A ver qué le sientes a cariño, señales. Todos, todos con las palmas. Ahí va la palma, ya salto, todos. Todos bailamos, pero como venimos a Juanita y su mía. Adelante, adelante a la familia, por favor. Bésame el tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. No has que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de más, tiempo para viajar, por encima del sol o debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de más, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres y hacerla girar. En el bus en el baño, ¿guanita de quiñones? ¿Tres, un, dos, tres, tres, todos? ¿Tres, un, dos, tres, tres? cigarro, no es si para donde bailar. Es un día especial, comDImos, la adjunta de la entrevista. Yo quiero invitarte a mi calandista de baile Antiguo Julio Monchuga, a ver, baile, baile Adelante Julio, probablemente Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de baile, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de baile, que empleamos los dos Y pulgando en el suelo de un día A ver, ahora a Julio, Julio Pachucar Feliz cumpleaños Juanita Hoy es el día, Julio Pachucar A ver, el beso, el beso Ahí está, Julio Pachucar Que vive el chamelaje Hoy es el día de mano Hoy es el día de mano Hoy pronto se casa Julio Pachucar A ver, el beso, beso, beso A ver, el pulgo tiene beso ¿Hay amor o no hay amor? Ahí está Julio Pachucar Muy pronto se nos casa Felicidades, felicidades Felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Y tengas dicha toda la vida 15 añitos, mira ven Chivolita, jovencita Ajá, 40 que viene a tener feliz cumpleaños